Por otro lado, el gobierno de la república acelera el paso para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Aquí les tenemos más detalles. El gobierno de la república aceleró el paso para poder acceder a la vacuna contra el COVID-19 y el ministro Carlos Madero asegura que se está conversando con diferentes casas farmacéuticas para inmunizar a la población lo antes posible y de esta manera frenar la pérdida de vidas humanas. Porque este plan está diseñado, ustedes son parte de este plan, ustedes lo han venido haciendo por décadas. Muchos de ustedes han sido protagonistas de tener un sistema de vacunación de mucho prestigio en el continente, de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos los hondureños. Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social confirmaron que la dosis de vacunas que compraron a la farmacéutica AstraZeneca llegarán hasta el mes de mayo al país, lo que les genera preocupación. El presidente Juan Orlando Hernández reaccionó al respecto y comentó que no es posible que otras naciones del mundo estén comprando vacunas y comiencen la inmunización y Honduras se queda esperando a que lleguen las donaciones. Y eso significa que tendríamos una diversidad de vacunas. Eso vuelve más compleja la operación. Pero al mismo tiempo, compramos tiempo, por decirlo así. Entonces, lo peor que nos puede pasar es esperar una únicamente cuando todo el mundo está comprando. Entonces, eso es una reflexión personal, sin ser técnico en la materia. El Estado dispone de los fondos suficientes para inmunizar al 81% de los hondureños. Se espera que a mediados de año ya comience la campaña nacional de vacunación con la participación de médicos y enfermeras de todo el país. Honduras tiene una de las mejores cadenas de frío en América, evaluado por la Organización Mundial de la Salud en 2015, obteniendo el puntaje más alto del 97%, por lo que el almacenamiento de las vacunas está garantizado. La buena noticia también para el pueblo hondureño, y que quizás no lo terminan de apreciar, es lo robusto, es la credibilidad, la experiencia que tiene el sistema hondureño. Así es de que yo les pediría que en esto pongamos todo nuestro mejor esfuerzo para que este primer paso que vayamos a dar en las próximas semanas se dé muy bien y poder tener así ya atendido al personal de salud.